¡Soy Terry Silver! ¡Somos Cobra Kai! ¡Díganlo! ¡Somos Cobra Kai! Quiero que se suscriban a Nexus Geek Zone. ¡No se levanten! Si lo hacen, serán demasiado tontos. ¿Y saben qué? ¡Voy a hacer sangrar los nudillos de Dani Laruso! ¡Me encanta! ¡Voy a hacerlo sangrar! ¡Vas a sangrar, Dani Laruso! ¡Voy a hacer sangrar! Las noticias de Cobra Kai no paran. Y es que Leo Virenberg y Satch Robinson, los compositores del soundtrack de Cobra Kai, hablaron en exclusiva con el portal Express UK sobre lo que se viene en la temporada 5 de Cobra Kai. Además, de lo que les gustaría a ellos ver en un futuro y así como repasando lo que vivieron en la temporada número 4. Y vaya que lo que te diré es demasiado interesante, además de emocionante. Así que bueno, ponte cómodo y vamos al video del día de hoy. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ningún video del canal. Tenemos dos videos diarios. Leo Virenberg y Satch Robinson, este dúo de compositores han dado mucho de qué hablar en los últimos días, pues ellos han sido los encargados de revelar grandes pistas o noticias sobre la temporada 5 de Cobra Kai que parece se estrenará muy pero muy pronto. En la entrevista, Leo menciona lo siguiente. Estoy esperando que todos los chicos se unan y peleen contra los adultos, como si quisiera ver a Terry Silver enfrentarse a Miguel, Robby, Hulk, Sam y Tori al mismo tiempo. Con esto, nos dan la pauta de que posiblemente esa pelea llena de acción en el final de temporada 5 de Cobra Kai sea que Terry Silver se enfrente a los chicos en vez de los adultos. Y en este caso, todos los protagonistas se unan para hacerle frente. Si esto llega a pasar, sin duda sería un momento donde veríamos la primera pelea seria, por así decirlo, y es que ya hemos tenido indicios de otra pelea de los chicos contra los adultos. Siendo el caso de Robby contra Johnny y también Robby contra Terry Silver, pero este solo sería de entrenamiento. Pero ahora, veríamos a peleadores de una gran capacidad de pelea con varios estilos de karate aprendidos enfrentar al sensei más malvado y despiadado de todos, siendo este Terry Silver, quien no sería nada fácil de vencer. Suponiendo que esto pase, podríamos ver que Terry Silver esté a punto de rematar a Miguel o a Robby y de último minuto lleguen Daniel y Johnny a pelear contra él. Y por qué no, igual Chosen podría unirse a la acción. Esta pelea causaría una de las grandes peleas de toda la serie, superando las pasadas, pues veríamos a adultos y chicos unirse contra Terry Silver. Siguiendo con la entrevista, Satch agregó, Tengo tantos escenarios de pelea de ensueño, pero realmente me encantaría una pelea de Terry Silver contra Johnny y Daniel, la cual viene de la mano con lo que ya te comenté que podría ser la pelea final de la temporada 5. Es probable que al menos uno de estos escenarios se desarrolle en la quinta temporada a medida que Terry continuó mejorando su juego. Para finalizar sobre la temporada 5, Leo agregó lo siguiente, La temporada pasada fue Chris y esa temporada es Terry. También discutieron los momentos más intensos de la temporada anterior. Satch compartió, Después de ver los dos últimos episodios de la temporada, no voy a mentir, fue bastante intimidante. Es esencialmente música digna de una película y está colocada de pared a pared con una partitura altamente cinematográfica y de alta intensidad. Y bueno, ¿Qué opinas? ¿Crees que se llega a concretar la pelea de todos contra Silver? ¿Crees que nos dieron alguna pista de lo que se aproxima? Bueno, déjame saber tu opinión sobre estas noticias en los comentarios. Tu opinión es muy importante en el canal, así como tus sugerencias para próximos videos. Recuerda dar like a este video si te ha gustado y también no olvides que el dolor no existe en este dojo, ¿cierto? Ahora vamos con los cobras saludos a los miembros del canal. Y estos son para... Lau Caceres, Yetisito1x, ViniciusJr, Ángel, Javier Andrade, Jorge Mario, Gary Spidey, Luis Cardoso, Geek y Claudio Ñanco. Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal. Te recuerdo que si quieres ser miembros del canal, está la opción de unirse al lado de suscribirse o bien en la descripción de este video está en enlace directo para que vayas a ver todos los beneficios y ventajas que te estamos ofreciendo. Y ahora vamos con los saludos más rápidos y audaces como un águila. Y estos son para... Santiago Mayor, Alexander, Lucas Vallejos, Federico Funes, Lugi, Chopper, Alejandro Coral, César Román, El Josué y Víctor Brito. Muchas gracias a todos ustedes por seguir apoyando el canal. Recuerda que si quieres salir aquí, debes ser tan rápido y audaz como un águila y estar atendiendo a todos los videos que estamos subiendo. Siempre subimos video diario, así que estate al pendiente de ello, así como recuerda participar en la trivia del principio del video para poder seguir el comentario fijado en ese video. También te recuerdo que nos sigas en nuestras demás redes sociales donde subimos más contenido sobre Kovakai y otros temas más. Así que, ¿qué esperas? Síguenos. Y ahora sí, ¿qué más sigue Sensei Lawrence? Solo les digo que si quieren aparecer aquí deben ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras, disfruten estos dos geniales videos del canal. ¡Gracias!